No tuvimos en la sesión anterior la posibilidad de hacer un debate como corresponde de lo que es la fiscalitaria ya que esto que se da sobre tablas no teníamos acceso a lo que decía el proyecto. Por otro lado, en la sesión anterior se ha aprobado el presupuesto en el cual le hemos acompañado con nuestro voto afirmativo pero en este caso nos podemos acompañar con nuestro voto afirmativo como bloque ya del alto voto de un bloque diferente para la victoria y vamos a decir por qué también. Consideramos que se está diciendo que se aumenta en base a la situación del país. La situación del país desde hace 10 años en adelante fue de constante crecimiento. Entonces no podemos utilizar ese argumento. Utilicemos y otros argumentos. Se recibe en el principio de Marilas Argentinas con participación provincial y nacional y lo han dicho los funcionarios provinciales y nacionales y está en las rendiciones de cuentas provinciales y nacionales como el municipio de Marilas Argentina sí recibe la participación en los distintos ámbitos en que las tiene que recibir. Ese es otro tema que tampoco nosotros consideramos que puede ser un argumento para el aumento. y lo más importante para nosotros y con lo cual no estamos de acuerdo es con que se agregue a esta tarifaria el tema de que tiene que ver con las antenas. Si este año empezó a regir después de una lucha terrible, constante y creo que la podríamos llamar de cuerpo a cuerpo con los medios monopolizados de comunicación que son el grupo Clarín especialmente y se ha logrado que la ley de medios tenga la vigencia que tiene que tener no puede ser que nosotros hoy por hoy en Marilas Argentinas tengamos el problema que vamos a tener con las antenas. Dentro de lo que fue la ordenanza de las antenas uno de los artículos dice que la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo Municipal. Si eso no es una mordaza a la libertad de expresión nos gustaría saber a nosotros qué es. Por lo cual no estamos de acuerdo. Y por otro lado, después de que se sancione esta ley en la República Argentina ahora Marilas Argentinas se acuerda de las antenas. Las antenas vienen existiendo hace un montón de tiempo. ¿Por qué no las regularizamos de otra forma? ¿Por qué no se llevó eso a la comisión correspondiente? Como siempre lo venimos diciendo. Entonces, por ese motivo y por los motivos anteriormente dichos nosotros consideramos que la fiscalitaria no debería ser aprobada debería pasar nuevamente a la comisión de finanzas como corresponde y hacerle las modificatorias que fueran necesarias. Y también creemos que si hay 5.100 viviendas que tienen cloaca como lo dijo recién el concejal habría también que pensar el año que viene que la comisión correspondiente que debería funcionar en este Consejo Deliberante se encargue de empezar a planificar un proyecto de ordenanza como corresponde fijándonos qué pasa en cada barrio cuáles son las necesidades y empezar a ver una estrategia que le solucione el problema de las placas a todos los vecinos de Panamá y las Argentinas. Por otro lado, creo que... Bueno, creo que ya con eso nosotros ya podemos decir por qué estamos de acuerdo y ya nuestro voto va a ser negativo. Gracias, señor presidente.